El jueves 21 de marzo estamos organizando una charla de 14 a 20 horas, que es una tarde de charlas, nosotros le decimos tarde de charlas EPE. Emprendeurismo, desarrollo personal y por último, hablando sobre estas dos temáticas, van a tener una epifanía, pero una epifanía sin una connotación religiosa, sino un despertar, un clic que le hacen sobre estas dos temáticas, de la parte del emprendeurismo y de la parte del desarrollo personal, que entre las dos también tienen una relación. La charla, como dije, son de 14 a 20 horas y van a ser cuatro charlas. Van a ser dos en un principio, arrancaremos a las 14.30, 14 y algo, después una introducción con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y después a la mitad del evento vamos a hacer un break, donde va a haber cosas para consumir ahí dentro del aula y por último una parte de networking, que es una parte donde entre los distintos miembros, los oyentes, van a estar interactuando entre sí para generar redes de contacto, charlar y conocerse entre ese tipo de personas que participan de esas charlas. ¿Quiénes van a estar justamente conduciendo estos debates, estas charlas? ¿Quiénes van a ser los disertantes que participan? Los disertantes son Luis Bazán Palacios, que es un gestor de empresas, después tenemos a Teresa Cañete, que es gerente de desarrollo de Bio4, Juan Cruz Fernández, que lidera Holy Groups, también ha sido representante de Giancarlos, ya está en Showmatch, tiene mucha experiencia, y está Nicolás Grupe, que es conferencista y coach, e influencer también en Instagram. ¿Por qué es importante hablar de emprendedorismo y desarrollo personal entre los jóvenes? Bueno, la parte del desarrollo personal, uno como persona se tiene que formar, tiene que crecer y nosotros buscamos en esta charla tratar de generar esa chispita, ese movimiento de que las personas se vuelvan proactivas, quieren crecer y después impactar a través del emprendimiento. Entonces, a partir del emprendedurismo, quizá no sea en el sector privado, quizá sea con proyectos o con alguna otra cuestión, pero general es eso de ser proactivos, tratar de impactar a través del emprendimiento y fomentar también lo que es, si vamos al sector privado, los puestos de trabajo. Quienes quieran participar en esta jornada, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, justamente hoy mismo vamos a abrir las inscripciones, van a estar en el link tree de Dinámica Económica, Dinámica.económicas.nrc, y ahí dentro del perfil van a ver el link tree, seleccionan y va a haber una parte que dice inscripciones, charla, EPE, y ahí se pueden inscribir. No tienen ningún tipo de costo y simplemente se puede hacer también virtual y ahí seleccionan, si quieren hacerlo presencial o virtual para saber con qué cantidad de gente contamos. ¡Gracias!